Las importantes subidas de este martes y los títulos de Amper le acercan a la parte alta del movimiento lateral porque se viene a desplazar el precio en los últimos meses. Con todo, y en el mejor de los casos, podemos hablar de un movimiento en busca del imponente hueco bajista semanal de marzo que presenta la zona de los 0,22 euros. Ahí es donde está la primera resistencia de verdad. Si fuera capaz de cerrarlo en velas semanales, entonces podemos hablar de un movimiento en busca de la parte alta del movimiento lateral ahora en el entorno de los 0,28, 0,28, 50. Pero vamos poco a poco, paso a paso. La clave está en su hueco bajista semanal de los 0,22 que me cuesta creer sea capaz de cerrar en la primera ocasión que se presenta.